Y Ruiz Cuando todos saben quienes son Son especial Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Pero amos nosotros Y el color del aire Que inventen historias Si aprendemos a amarnos Que importa, que importa Si te preguntas ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ves tan feliz? ¿Creen que has ido por mí? Ya empezarán a decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Pero amos nosotros Que adoran en el aire Que inventen historias Que aprendimos a amarnos Que importa, que importa Deja que se imaginen Que hablen de todo Que digan lo que digan No me hace daño Deja que se imaginen Que hablen de todo Este amor que tenemos Solo vienen los ganas de nosotros Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos critiquen cualquiera Que inventen Que nos acusen de locos Che, che Che Mal arriba, mal arriba Deja que se imagrime Que pueda pasar Que hable de todo El comentario que nos importa Si descubrimos a Hilaria Deja que se imagrime Así es el mundo Deja que se imagrime De todo Y si te preguntan Dile que somos ¡Te cuidas! Deja que se imagrime Que inventen historias Que hable de todos La gente que nos Me causa risa Deja que se imagrime No le prestes atención Que hable de todos Que nos importa lo que comenten Si lo importante somos nosotros Deja que se imagrime No te preocupes No te preocupes Que hable de todos Si aprendimos a amarnos Que importar Si te preguntan Lo malo dime No te preocupes No te preocupes Deja que se imagrime Si me mata No te preocupes No te preocupes No te preocupes